Me invité yo mismo a parrandear y a beber Si solo yo vivo, ¿quién diablo me va a joder? Yo mismo me dije, hoy vamos a amanecer Si no hay quien me grite, ¿a qué le voy a temer? Si es que es parrandero, descomplicado y aventurero Desapegado al sucio dinero Y mujer y ego por convicción Deja de estar soltero, sin quien le viva poniendo peros Ni le afecta el tubo a guardia entero Ni le encadene su corazón Yo nací para ser feliz, por nada me complico Del amor no me hablen a mí, me gustas pasar rico La que llegue la atiendo aquí y la mando al exilio Y si ganas vuelvo a sentir Pido otro domicilio